Música Música Tú, debo saber si es verdad, en algún lado estás, no el amor que tú me das, me ayudará Al amanecer, tu imagen se va, misteriosa mujer, dejaste en mí, lujuria total, hermosa y sensual Corazón sin Dios, dame un lugar, en este mundo vivió casi real Música 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 Música